Hace unos días, a través de su cuenta de Twitter, la cantante Sasha Sokol rompió el silencio sobre cómo el productor Luis de Llanos se aprovechó de ella, cuando tan solo tenía 14 años de edad y mantenían una relación sentimental. A partir de ese momento, grandes famosos decidieron hablar al respecto y aunque unos fueron señalados por su postura, otros decidieron no tomar juicio hablando acerca de este tema. Debido a que el nombre de Sasha Sokol y el de Luis de Llanos siguen siendo tendencia en redes sociales, varios usuarios recordaron que Claudia Ramírez se le puso al tú por tú al productor Luis de Llanos por haber tenido un romance con Sasha. Vale la pena mencionar que estos comentarios al día de hoy ya no se encuentran en el Twitter de Claudia. Aún así, muchos usuarios lograron recuperarlos y aquí podemos ver cómo la protagonista de la producción Te Sigo Amando habla de este tema. En un primer mensaje, Claudia escribió. Ella tenía 21 años, había terminado una relación de dos años. A los dos meses, se entera de que él ya estaba en otra relación con una casi niña. Desesperada, le habla por teléfono. Desesperada y sorprendida para reclamarle. De acuerdo con una publicación anterior de TV Notas, Luis de Llanos había revelado que tuvo algunos encuentros románticos con algunas famosas, incluyendo a Claudia Ramírez. Otro mensaje de la actriz dice así. Recordemos que fue el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que Sasha por fin rompió el silencio y a través de su cuenta de Twitter, salió a aclarar las fuertes declaraciones que dio Luis de Llanos. A Jordi Rosado en su canal de YouTube, en un primer mensaje, Sasha escribió. Luis de Llanos. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llanos. Desde los 14 años, quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. En la entrevista con Jordi, Luis de Llanos aseguró que él había tenido una corta relación con Sasha, que él se encontraba muy enamorado, pero que la cantante terminó con él. Sasha, a través de su cuenta de Twitter, dijo que eso no era cierto, mencionando lo siguiente. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá, y tenía la misma edad que mi mamá. Después de que muchos usuarios de Twitter hicieran tendencia a los mensajes de Claudia, varios medios de comunicación afirmaron que ella se encontraba bastante sentida porque Luis de Llanos la consideraba vieja con 21 años de edad. Esto porque al parecer la estaba comparando con Sasha, quien en ese entonces tenía 14. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.